La violencia de género es muy común al día de hoy y por lo general el 71% de las víctimas son mujeres y niñas. Una de cada 10 niñas se ve afectada por mutilaciones genitales, quiere decir que los genitales de estas son desgarrados por algún tipo de abuso. En los últimos dos años estuvimos encerrados en casa a causa de una pandemia mundial y eso no contribuyó al decrecimiento de los casos de abuso. Pero no solo las mujeres son afectadas por este tipo de violencia, los hombres también sufren de abuso. Este abuso es más psicológico que físico, pero lo hay. Solo en España, durante el año 2010, se suicidaron 8.935 hombres por divorcios abusivos o divorcias falsas, las cuales afectarían la libertad de los acusados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!